Muy buenas noches, estimados doctores, doctor López, colegas, espectadores todos. Mindray Perú y Mindray Centroamérica les dan la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinar de ultrasonido. Mi nombre es Andrea Saenz, especialista de producto de ultrasonido para la región de Sudamérica 1, que abarca los países de Ecuador, Perú y Bolivia. Y junto con mi colega Marisela Machado, especialista para la región de Centroamérica, seremos sus anfitrionas el día de hoy. El webinar a presentar tiene como título EcoShot y nos centraremos en dos temas muy importantes. El primero, ecoanatomía cardíaca y función sistólica. La dinámica de la sesión será que culminando ambos, culminando ambos, culminando cada tema, vamos a seguir con una pequeña ronda de preguntas. Es así que por favor siéntanse libres de poder escribir todas sus consultas y dudas a través de la casilla de preguntas y respuestas. Nuestro invitado el día de hoy es el Dr. Edgar López Rondón, médico cardiólogo de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Vargas de Caracas, especialista en ecocardiografía del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España. Actualmente forma parte del staff médico del hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, Ecuador, desempeñándose como coordinador de la unidad de cardiología y jefe de laboratorio en ecocardiografía del mismo hospital. Sin más preámbulos, les doy pase a nuestro experto invitado, Dr. López, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Encantado de estar esta noche con ustedes y complacido de la invitación de Mindra y que tiene esta preocupación de la educación médica continua. Y creo que esto es una oportunidad fantástica para todos. Vamos entonces a compartir conceptos básicos y conceptos importantes sobre cosas que hacemos todos los días en ecocardiografía. Y vamos a iniciar con un concepto bastante básico que es la ecoanatomía. La ecoanatomía es un concepto que pudiéramos decir que nos acompaña siempre y que vamos a intentar desarrollar en más o menos unos 15 minutos qué vemos y cómo vemos la anatomía desde cuando insonamos el tórax de un paciente. Esto para presentarles un texto básico de cardiología pero muy importante que es el texto de la SIAC donde tuvimos la oportunidad de escribir el tema de la ecocardiografía bidimensional y doppler junto con Oscar Sánchez-Josella, Rafael Castilla y Silvia. Y allí hemos plasmado parte de nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido y entendido de la ecocardiografía bidimensional que es de lo que vamos a tratar hoy día. Como ustedes saben la anatomía es súper rica, súper amplia, es súper importante conocerla y los detalles finos de la anatomía ecocardiográfica creo que hay que ir desarrollándolos, aprendiéndolos y ver desde qué ventana o desde qué abordaje torácico nosotros podemos ver una u otra estructura. Como ustedes pueden observar el corazón está rodeado de algunas estructuras, básicamente del pulmón, el pericardio que le recubre y tiene en sus componentes la colocación del ápex ventricular que habitualmente el ápex está dirigido hacia la izquierda y los componentes de los grandes vasos, la horta, las venas, las venas pulmonares, las venas cavas y todos estos elementos. Podemos distinguirlos cuando hacemos ultrasonidos, cuando hacemos ecocardiografía. ¿Qué podemos nosotros? ¿Se oye bien? ¿Qué podemos nosotros mirar aquí? Podemos ver entonces una estructura muy importante que es un espécimen humano de un corazón y poder ver las orejuelas. Y con la orientación de las orejuelas nosotros podemos conseguir saber exactamente dónde estamos, saber cuál es la orejuela izquierda y cuál es la orejuela derecha. Pero para poder comenzar con la anatomía o con saber desde dónde vamos a insonar el corazón, pues buscamos las ventanas. Y las ventanas en ultrasonografía o en ecocardiografía, pues las vamos a conceptualizar de esta manera. Las ventanas paraesternal, la ventana apical, la suplasternal y la subcostal. Bueno, para los que están comenzando y para los que ya saben, pues la ventana paraesternal que siempre obtenemos desde el cuarto o quinto espacio intercostal, básicamente donde el ápex está tocando al tórax, allí vamos a insonar y vamos a conseguir la ventana apical. Y esta es la ventana, una de las ventanas más interesantes, la ventana apical, que es donde justamente va a tener el choque, el ápex o la punta. La ventana paraesternal, que es una ventana mucho más alta y ahí vamos a conseguir básicamente el eje largo. La ventana supraesternal, que es una ventana muy importante para conseguir todo el arco aórtico y poder virar todos los vasos supraórticos. Y la ventana supraesternal o subcostal, perdón, que es una ventana muy importante que nos permite ver o reproducir todo lo que hemos visto en la ventana paraesternal y en la ventana apical. Los ejes son una mezcla de cosas que podemos ir mirando de cortes longitudinales y de cortes transversales que vamos a hacer y los que conocemos básicamente el eje largo vertical, el eje corto y el eje largo horizontal. ¿Por qué ecuanatomía y por qué es importante mirar las estructuras cardíacas y saber qué distingue o cuáles son los accidentes anatómicos que vamos a conseguir para saber cuál es una aurícula y cuáles son? No es sencillamente porque están en un sitio, en una parte del tórax que se distinguen las estructuras cardíacas. Las estructuras cardíacas se consiguen distinguir tanto en ultrasonido, en tomografía, en resonancia, por los accidentes. Y es muy interesante mirar cómo es la aurícula porfológicamente derecha. Es una aurícula que primero tiene una orejuela que la acompaña, que es de base amplia y triangular, que tiene estas estructuras que son los músculos pectíneos y que los músculos pectíneos son abundantes en la aurícula anatómicamente derecha, que tiene la cresta terminal, que tiene el engrosamiento de la fosa oval, y que tiene además la presencia de la válvula obstáculo y del seno coronario. Cuando nosotros aprendemos a distinguir todas estas estructuras en la aurícula derecha o anatómicamente derecha, nosotros podemos ver luego la estructura en el eco y saber esta definitivamente es una aurícula anatómicamente derecha. Igual que la aurícula anatómicamente izquierda, que acompaña a la orejuela que es de base mucho más estrecha, y eso en el eco transesofágico es de importancia. Puede ser que en el eco trastorácico no sea tan vital, pero conocer la anatomía para hacer eco trastorácico o eco transesofágico es muy importante. Escasísimos músculos pectíneos y una de las características más importantes de la aurícula morfológicamente izquierda es que es lisa en su interior y eso lo podemos ver en el eco. No tiene cresta terminal y posee la válvula de la fosa oval. Esto podemos entonces distinguirlo rápidamente mirando la estructura interna del ventrículo anatómicamente derecho que tiene esta manera de ser toda trabeculada en el área del tracto de salida que tiene aquí las válvulas de la válvula pulmonar y las bandas que son bastante gruesas. Y aquí es el sitio donde está la inserción de la válvula tricúspide y ven ustedes la morfología de la pared del ventrículo derecho. Un área transiluminada. Podemos ver entonces cómo la válvula, el área más inferior del centro, que es mucho más delgada, se puede re-iluminar y su relación con toda la válvula tricúspide. Y podemos ver que todas las lesiones que están a este nivel, pues tienen mucha relación con la válvula tricúspide como la selve. El ventrículo anatómicamente izquierdo, pues podemos diferenciarlo porque los músculos papilares se dirigen hacia el ápex ventricular y está libre el centro interventricular de inserción de los músculos papilares. Luego vean la dificultad de la morfología de la válvula tricúspide, de la válvula mitral, perdón, que es bastante compleja y su inserción dirigido todo hacia el ápex ventricular izquierdo. Y esta es una característica muy interesante del ventrículo izquierdo y fíjense la morfología de la pared del ventrículo anatómicamente izquierdo. Mirado esto, entonces nosotros podemos hacer una aproximación y si ustedes ven este pésimen de un atlas muy lindo que tiene el doctor Miguel Ángel García Fernández, podemos ver la superposición perfecta de la imagen. Como veíamos en el especímen, fíjense la inserción del aparato subvalvular y la inserción del aparato subvalvular dirigido hacia el ápex y no hacia el septum, que el septum siempre está libre de inserción y esto es lo que distingue a un ventrículo anatómicamente izquierdo. Podemos ver el tracto de salida, la válvula órtica, el ventrículo derecho, ver exactamente la válvula anterior de la válvula mitral y la válvula posterior que es mucho más pequeña y la aurícula izquierda. Y ustedes pueden darse cuenta cómo se superpone la imagen de la estructura esta o del especímen anatómico con la imagen ecocardiográfica. De igual manera, rotando un poco, esto es mirado desde la vista paraesternal, cuando rotamos un poco el transductor, entonces podemos obtener una imagen del tracto de entrada del ventrículo derecho y fíjense ustedes qué perfecto se ve la válvula tricuspidia, la válvula septal y la válvula anterior de la válvula tricuspide y parte del aparato subvalvular. Esto es una imagen muy interesante, además se ve aquí cómo se insinúa el seno coronario y es muy interesante para ver la velocidad de la insuficiencia tricuspidia y ver todas las características de la válvula tricuspide y esto en 3D también se puede ver espectacular. Podemos ver en el mismo eje paraesternal, girando un poco el transductor, por entonces para obtener un eje corto y un eje corto paraesternal a nivel de los músculos papilares, pues podemos ver cómo se destacan las estructuras anatómicas y aquí la referencia son los músculos papilares. Fíjense ustedes cómo se ven el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior, a las 3 y a las 9 más o menos del horario o de las horas del reloj y podemos ver entonces los músculos papilares y podemos ver entonces un eje corto del ventrículo izquierdo y cómo lo abraza el ventrículo derecho y podemos ver el septum interventricular y ver la morfología del septum interventricular y cómo es el movimiento del septum interventricular. Esto es una estructura que se ve súper bien y que podemos ver entonces la inserción y la disposición de los músculos papilares. Luego podemos ver y detallar la válvula mitral y detallar la válvula anterior y la válvula posterior de manera muy detallada y muy clara y ver exactamente además las comisuras y ver si las comisuras están libres, si tienen buen movimiento, ver la válvula anterior, ver el movimiento de la válvula anterior y ver la palma posterior y ver el movimiento del ventrículo izquierdo. Esto igual en el eje parasternal corto. Y estas son imágenes fantásticas y podemos ver la superposición de la imagen del atlas o de la imagen del especímen humano y fíjense ustedes aquí perfectamente la válvula aórtica. Este un eje corto mucho más alto para esternar igual a nivel de grandes vasos que nos permite ver las estructuras cardíacas de manera perfecta. Y fíjense ustedes aquí podemos ver las tres cúspides, la cúspide coronaria izquierda, la cúspide coronaria derecha que se relaciona básicamente con la inserción de la arteria coronaria y la no coronariana. Y fíjense ustedes cómo se puede ver. Se pueden ver las patologías, ver cómo es el movimiento y la relación que tienen el eje corto con la válvula trícuspide y con la salida del tracto, con la emergencia del tronco de la arteria pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta relación es excelente. Aquí está entonces la aurícula izquierda, el séptimo interatrial y fíjense ustedes entonces la relación y la muy buena manera de ver la anatomía desde un eje corto para esternar a nivel de grandes vasos. Ya un poco más, entonces dirigiéndonos hacia el ápex y donde el ápex tiene contacto con el tórax, entonces vamos a insonar desde acá. Y cuando insonamos desde acá, pues vemos esto. Aquí tenemos el transductor y podemos ver estas estructuras y distinguir cada una de estas estructuras. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues con el espécimen, el ventrículo izquierdo, la inserción del aparato subvalvular, fíjense ustedes que hacia la pared lateral y hacia el ápex, nunca hacia el septo, podemos ver todo en la pared lateral del ventrículo izquierdo, el séptimo interventricular, ver la válvula anterior de la válvula mitral y su relación con toda esta zona del tracto de salida y la zona mitroaórtica, ver la válvula posterior, que es una válvula mucho más pequeña y que eso nos permite distinguirla, ver la aurícula izquierda, ver de este lado, entonces el ventrículo derecho, la banda moderadora, la válvula tricúspide y la aurícula derecha anatómica. Si nosotros nos fijamos aquí un poco, podemos ver con detalle cómo es un poco rugosa, corrugada la parte interna de la aurícula derecha, que eso es lo que nos permite distinguir la aurícula derecha anatómica y de saber que estos son, pues sencillamente, los músculos pectivos. Muy bien, un poco más dirigido entonces a lo que hacemos siempre, que es buscar un plano de cuatro, podemos dirigir un poco a buscar un plano de cinco cámaras, sencillamente dirigiendo un poco la cola del transductor hacia abajo y allí vamos a conseguir entonces el tracto de salida y podemos entonces la horta, la válvula anterior y la relación con la unión mitraórtica y la válvula posterior. Y fíjense ustedes que esto tiene una relación perfecta con el espécimen y no se equivoca las estructuras anatómicas, los accidentes anatómicos para distinguir cada una de las estructuras. Luego girando un poco el transductor, podemos ver entonces las tres cámaras y las tres cámaras igual para ver muy bien y en el tres cámaras se delinea muy bien la manera como se insertan los músculos papilares. Fíjense ustedes cómo se pueden ver todas las cuerdas, las cuerdas tendinosas perfectamente, todo el aparato subvalvular, la inserción, el aparato valvular sirve para ver muy bien la patología valvular y ver la válvula anterior y la válvula posterior y el tracto de salida y su relación. Y se correlaciona muy bien con el espécimen y se puede ver cada una de estas estructuras. Ya mirado todo lo que habitualmente hacemos, es muy importante hacer esta incidencia que es la vista subcostal. Ya mirado todo, reconocido todas las estructuras, saber que todo está en el lugar habitual, que no tenemos cardiopatías congénitas, que es un adulto sin evidencia de cardiopatía congénita, que es lo que probablemente podemos hacer buena parte de nosotros en el laboratorio, pues es muy importante entonces hacer un subcostal y aquí podemos también ver los accidentes anatómicos de cada una de las estructuras y distinguir exactamente cuál es el ventrículo anatómico izquierdo y ver entonces cuál es el aparato subvalvular, cómo se distingue que el aparato subvalvular va todo dirigido hacia la pared lateral y hacia el ápex ventricular y que el sector interventricular está libre, el tracto de salida, el ventrículo derecho, el espesor, el movimiento, la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, el espesor parietal, la válvula tricúspide, ver la aurícula derecha y su relación con la vena cava inferior y la relación con el liqueado. Y con esta manera de ver el corazón desde la vista subcostal, pues podemos precisar exactamente cuál es la relación de todas las estructuras, considerar que las estructuras están en posición anatómica perfecta, que no tenemos cardiopatías congénitas, y que la funcionalidad la podemos entonces organizar diciendo que este es un ventrículo anatómicamente derecho en posición derecha, que este es un ventrículo anatómicamente izquierdo en posición izquierda, y que las aurículas pues pertenecen a una aurícula anatómicamente izquierda en posición izquierda relacionada con ventrículo derecho anatómico. Y así pues vamos construyendo eso que se llama el análisis segmentario, que es tan importante, porque tenemos a veces, podemos tener sorpresas que pacientes que miren a la consulta de adultos pueden tener cardiopatías congénitas, y es muy importante distinguir cada una de las estructuras y los accidentes anatómicos de cada una para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué otras cosas podemos observar desde la vista subcostal o podemos hacer incidencia o insonar y poder distinguir pues esta unidad, esta, perdón, esta estructura que es intrahepática y que es la vena cava inferior? Y mirar la vena cava inferior es muy importante en cualquiera de los ambientes que nos consigamos, pero en particular en pacientes que están en la unidad de terapia intensiva, pacientes que vienen con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, o pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, es muy importante revisar la vena cava y la conseguimos desde la vista subcostal y ahí podemos incluso medirla, ver cómo se comporta, si está dilatada, si tiene colapso, etc. Y desde esta misma incidencia pues podemos conseguir sencillamente esta estructura que tiene color, que es la aorta abdominal. Es muy importante, la patología de aorta es bastante frecuente y siempre les sugiero a todas las personas que trabajan en ultrasonido, en ultrasonido tanto de adultos como de niños, que veamos siempre la aorta abdominal, que la busquemos, que la estudiemos y que la revisemos con detalle porque es muy importante que se pueden conseguir algunas patologías muy interesantes. La vista subcostal, también podemos replicar un poco lo que hemos visto en el eje corto y podemos ver, fíjense, los músculos papilares, un eje corto del ventrículo izquierdo y aquí pues sencillamente el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho y podemos muchas veces replicar o sencillamente está en la única ventana disponible que tenga el paciente y por eso es siempre bueno practicarla y revisarla para poder tener una visión anatómica completa. Luego podemos ir haciendo más incidencias sobre la vista subcostal y ver entonces el ventrículo derecho, ver su relación, ver el tracto de salida, ver el ventrículo izquierdo, ver su relación con las estructuras adyacentes, etcétera, saber si hay derrame pericárdico o no, etcétera, etcétera, pero basado única y exclusivamente en la parte anatómica, entonces ver todos los accidentes para saber que son las estructuras que corresponden y que están ubicadas en el sitio correspondiente y adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Luego podemos ir a la vista supraexternal que también es muy interesante siempre revisarla y muy importante y fíjense ustedes cómo la estructura del especímen tiene esta que es exactamente igual a esto, al arco aórtico y fíjense ustedes cómo se pueden ver los vasos supraórticos y aquí podemos ver diferentes patologías, se pueden ver placas, placas móviles, enfermedad aórtica significativa e incluso podemos ver enfermedades graves como disección de aorta y esta incidencia es muy importante siempre practicarla, revisarla porque nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Luego en algunos pacientes se puede conseguir, se puede conseguir en particular en los niños, pero en los adultos cuando hacemos un esfuerzo también se puede conseguir y esto es mirando desde el supraexternal los drenajes venosos, estos drenajes venosos que tenemos aquí, las venas pulmonares, entonces el drenaje venoso, las venas pulmonares o los drenajes venosos pulmonares en la aurícula izquierda, y fíjense ustedes cómo se ven las cuatro venas pulmonares, drenando perfectamente. Podemos ver aquí la rama derecha de la pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y vamos construyendo todo el conjunto anatómico y construyendo los drenajes venosos que son muy importantes y que podemos verlo desde la vista supraexternal. Luego podemos ver aquí la vena cava que se corresponde muy bien y luego la vena cava como se posa allí sobre la vena cava superior, sobre la horta y luego vamos a ver la vena inominada. Esto es muy importante, los pacientes que tienen marcapasos, que tienen catéteres, etc., para poder revisar si hay patología. Y por eso siempre hay que practicar, mirar las vistas supraexternales, las subcostales y hacerse una idea de todos los sitios donde se puede insonar el corazón para tener la estructura anatómica completa, mirada, revisada por todos los sitios para poder hacer una aproximación diagnóstica verdadera, absoluta y correcta del corazón. Con esto, pues, concluir la primera parte. Y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia y pudiéramos discutir algo sobre la anatomía, pues estoy a la orden y vamos a continuar. Muchísimas gracias. Muy bien. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Marisela? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Muy contenta porque estás de nuevo con nosotros en un webinar. Pues nos complace tenerte en estas actividades. Por ahora, doctor, no hay ninguna pregunta de la audiencia, pero me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tenemos una ventana ecográfica de difícil acceso, tal vez como un paciente de terapia intensiva o un paciente que tenga alguna enfermedad pulmonar que sea de difícil acceso, las ventanas convencionales, normalmente, ¿tú qué abordaje tomarías? Pues sí, ciertamente cuando vamos a la unidad de terapia intensiva, a veces es bastante complejo poder obtener un cuatro cámaras y obtener un dos cámaras convencional. Allí es muy interesante la ventana subcostal y creo que la ventana subcostal, pero hay que practicarla siempre porque es compleja, a veces es difícil poder reproducirlo en plano, pero la ventana subcostal es fantástica para mirar todo un paciente que está invadido, que tiene catéteres, que está ventilado y por ahí, puesto uno del lado derecho o del lado izquierdo del paciente con la mano derecha o con la mano izquierda, creo que se puede obtener bastante buena reproducción de la anatomía cardíaca. Y eso es una cosa que debemos practicar todos los días y que debemos hacer énfasis. Porque a veces pasa que uno dice, bueno, no hace falta hacer una ventana subcostal. Y el paciente se va y ese es el paciente justo, que estaba sencillo porque estaba en el consultorio para practicar y hacer una reconstrucción tridimensional y completa de todo el corazón desde la ventana subcostal. Entonces yo lo recomiendo siempre. Igual la ventana supraexternal, aunque no sea en pacientes probablemente con ventilación o asistidos o que estén invadidos, la ventana supraexternal a veces es difícil de conseguir en algunos pacientes, pero a medida que uno hace en el entrenamiento y hace mano para mirar la ventana supraexternal, pues puede reproducir muy bien el arco aórtico, y ver patología de aborto, que es bastante frecuente, en particular en los pacientes de los ancianos. Bueno. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. Excelente, como siempre. Bueno, yo creo que podemos continuar con la segunda parte del webinar, que sería función sistólica. Invitamos a la audiencia a que nos acompañe hasta el final y que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas en el chat. Veo aquí algunas preguntas, ¿las ves tú o no las ves? Sí. Ok. Que vayan dejando sus preguntas en el chat entonces. Bueno, fantástico. Vamos entonces a continuar con función sistólica. O podemos responder las que están acá. Bueno, perfecto. Yo creo que vale la pena responder, ¿no? Porque para no perder el hilo de la conversación. Ok. Dice, ¿qué tan común es el hallazgo de la red de Chiari en un transtorácico? Ah, bastante. Bueno, probablemente no es el más común de los hallazgos, ¿no? Pero sí es bastante frecuente. 10, 15, hasta un 25% pueden tener red de Chiari y conseguirse. Lo que creo que hay es que un poco buscarla, estar atento a que la red de Chiari, que es la continuación ahí de la válvula, pueda estar presente. A veces es corta, a veces es un poco más larga, depende. Y lo más importante, más que conseguirla, es distinguirla y saber que está presente y que no se confunda con trombos o con endocarditis, que puede ser, que es justamente el diagnóstico diferencial. Yo creo que ahí es lo más interesante. Más que si lo conseguimos en el 5, el 10 o el 15% de los enfermos, es que no se confunda básicamente y que a veces la clínica de los pacientes, a veces pacientes que vengan con fiebre y que uno ve una red de Chiari y pueda confundirse con que es una endocarditis. La red de Chiari, sencillamente cuando uno gira el transductor y ve la vena cava, está allí en continuidad con la válvula y es uno que hace el diagnóstico de que es una red de Chiari. Y yo creo que eso es muy, pero muy importante y es vital para el diagnóstico diferencial. Por supuesto. Bueno, por acá tenemos otra de la doctora Giselle Moraes, creo que nos habla desde Brasil. Dice, ¿en qué caso es necesario utilizar ecotransesofágico? El ecotransesofágico, pues, depende del contexto clínico, ¿no? El ecotransesofágico es una ventana adicional al ecotranstorácico. No es que con el ecotransesofágico, sí, probablemente vamos a ver algunas cosas que no podamos ver con el ecotranstorácico. En particular, patología de la orejuela. Si queremos ver trombos en la orejuela, el ecotransesofágico es vital. Si queremos ver prótesis valvulares, mitrales, el ecotransesofágico es vital. Pero creo que cuando uno tiene entrenamiento suficiente, el ecotranstorácico hace una aproximación diagnóstica excelente y bastante buena. Entonces, no siempre hay necesidad de hacer un ecotransesofágico urgente, rapidísimo. Si uno tiene solo ecotranstorácico en su institución, vale para el diagnóstico y la aproximación diagnóstica seguro que la vas a obtener con el ecotranstorácico. Si conoces muy bien la anatomía, la hemodinámica y conoces muy bien la física del ultrasonido, que es muy importante para hacer un acercamiento correcto y perfecto de esta técnica. Creo que a veces nos equivocamos porque podemos conocer poco de la física del ultrasonido y eso es lo que a veces nos conlleva a buscar una técnica adicional. Pero con el ecotranstorácico se pueden hacer diagnósticos bastante buenos. Excepto que sea en la orejuela, que la orejuela en algunos pacientes no es imposible de verse. Y siempre se ha dicho que la orejuela izquierda hay que verla con el ecotransesofágico, igual que las prótesis valvulares. Ok, muy bien. Muy amplia su respuesta. Gracias. Por último, acá tenemos, creo que es la última de esta sección. Ah, no hay más. Dice la doctora Onelia Greatti. Saludos a la doctora Onelia. Caramba. Un afectuoso saludo para el doctor Edgar. Dice, ¿en qué en la toma subcostal evalúas de rutina la aorta abdominal y hasta dónde? Vaya. Preguntas de Onelia son muy difíciles. Onelia es una expertísima ecocardografista y una expertísima en ecovascular, ¿no? Sí, siempre evalúo la aorta y me gusta evaluar incluso hasta llegar justo hasta donde termina la aorta abdominal. Me gusta ver toda la aorta abdominal básicamente en el eje corto para ver si tiene alguna dificultad que pueda medir, que pueda haber un aneurisma, que pueda haber una placa. Y lo hago de rutina. La verdad que me he acostumbrado y ahora hago un eco mucho más extensivo. No solamente hago eco cardíaco, eco subcostal y aorta abdominal y puedo hacer que baje bastante, sino que ahora voy con el transductor y con el transductor lineal, intento ver las femorales y con eso hago una evaluación mucho más exhaustiva del paciente y del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. En particular, si estamos sospechando o tiene factores de riesgo muy importantes para enfermedad arterial coronaria o si son pacientes con enfermedad renal, porque mirar la arteria femoral es mucho mejor que mirar la arteria carotidia para ver el riesgo del paciente y ver si tiene enfermedad arterial sistémica, ¿no? Eso aspiro en la calidad de Onelia, a quien le mando un saludo muy afectuoso, aspiro a haber respondido su pregunta, ¿no? Ok. Vamos a... Tenemos dos preguntas y pasamos a la siguiente sesión. Muy bien. La siguiente pregunta es de Karen Flores. Dice, ¿cómo diferenciar entre la red de Chiari y la prominencia de válvula de obstáculo? Yo creo que el movimiento es lo que permite saber cuál es realmente una red de Chiari, ¿no? La red de Chiari tiene un movimiento amplio. A veces se puede ver un poco la disrupción de la red de Chiari porque es una estructura embriológica que ha quedado allí y que está perforada. Entonces, a veces el movimiento permite ver que tiene discontinuidad y esa discontinuidad permite saber que realmente es una red de Chiari y no es sencillamente una prominencia de la válvula de obstáculo. Pero el movimiento permite saber esto y la discontinuidad. Perfecto. Y por último, por esta parte, no es que hemos terminado el webinar, ¿ok? Se pueden quedar hasta el final. Es la última pregunta de esta sección. Nos dice el doctor David Mendoza, ¿qué proyección ecográfica recomienda para visualizar las arterias coronarias? Ah, fíjate que lo de las arterias coronarias es un tema interesante. En el paraesternal de grandes vasos, allí es una manera de visualizar las arterias coronarias, pero básicamente el nacimiento de las arterias coronarias y se puede ver la coronaria izquierda naciendo y hasta la bifurcación. Y luego se puede ver muy bien, probablemente ascendiendo un poquito en el paraesternal, en el eje corto de grandes bases, ascendiendo un poquito, puedes ver toda la coronaria derecha. En los niños se ve muy bien. En los adultos a veces es un poco menos fácil, pero no es que no se vea, porque se tiende a decir que en los adultos no podemos ver las coronarias y eso no es absolutamente cierto. En los adultos podemos hacer incidencia y ver exactamente la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Luego en el cuatro cámaras podemos ver también un poco la manera como la circunfleja allí sale y cómo se puede revisar un poco. Pero una manera mucho mejor de ver todos los trayectos de las coronarias es con el ecotransesofágico. Entonces uno se pone allí en el ecotransesofágico y puede más o menos organizar una distribución mucho mejor de las coronarias. Pero en el trastorácico, para dar una respuesta más concreta, en el trastorácico, en el eje corto de grandes vasos, ahí se puede ver cómo emergen ambas coronarias. Perfecto. Bueno, súper amplia sus respuestas. Difíciles preguntas además. Para ti no. Vamos a continuar y nos vemos entonces al final con la segunda ronda de preguntas. Muy bien. Gracias. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Déjame compartir la pantalla primero. Ups. Un segundo. Un segundo. Va a ver. Ok. ¿Se ve? ¿Maricela? Todavía no lo vemos, doctor. Ok. Un segundo entonces. Tranquilo. Voy a cerrar esta anatomía. Mientras abre la presentación, el video de este webinar después luego lo venga a encontrar en las redes sociales. Le invitamos a unirse a MindRite Latinoamérica en YouTube y en el Facebook de MindRite Perú. También va a estar publicado. De hecho, estamos transmitiendo en vivo también para YouTube y en Facebook. Ahora sí lo vemos, doctor. Solamente lo coloca en grande y listo. Gracias. Doctor, ¿su audio está apagado? El audio, doc. El audio de Zoom. Ok. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Magnífico. Ok. Disculpen. Ahora me voy a llenar perfectamente. Bueno, una vez más agradecer a MindRite y vamos a continuar y vamos a hablar un poco de la función sistólica en el trículo izquierdo. Este es el logo de mi hospital. Yo estoy encantado de estar en el Pablo Arturo Suárez aquí en Quito. Ya llevo cuatro años trabajando. Hemos hecho un trabajo intenso. Y siempre muy agradecido porque la verdad que me han permitido hacer un trabajo excelente con el ultrasono. Entonces, escribimos hace algún tiempo unos tópicos selectos en medicina intensiva y ahí tuvimos la oportunidad de disertar y tuve yo en particular la oportunidad de disertar un poco sobre esto de la función sistólica, ¿no? Y decir que la función sistólica casi siempre se relaciona con la fracción de inyección. Y la función sistólica es mucho más que la fracción de inyección, pero que el punto más importante, el punto focal, sigue y ha sido siempre la fracción de inyección. Y sobre eso creo que vamos a conversar un poco y saber, pero que el eco no es solamente la fracción de inyección, sino que la fracción de inyección forma parte de la evaluación completa de la función sistólica. Y nosotros hemos escrito cómo se valoraba la fracción de inyección ventricular en el paciente crítico. Y esto nos ha permitido, pues, ahondar un poco más en el tema y voy entonces a disertar un poco sobre esto. Es muy importante conocer exactamente cómo es el comportamiento del ciclo cardíaco, cómo es el comportamiento de la presión del ventrículo izquierdo, cómo el ventrículo izquierdo comienza a aumentar su presión, pero sin cambiar su volumen, y que este momento de la contracción isovolumétrica y del cambio de la presión dentro del ventrículo izquierdo y del aumento de la presión significativa sin un cambio del volumen dentro del ventrículo izquierdo, permite entonces que el ventrículo venza la resistencia a la aorta y luego tenga una inyección sencilla, fácil, rápida sobre el torrente o sobre la aorta y que esto, con algunos procesos de la mecánica ventricular, pues, permite que el ventrículo tenga un momento de sístole y de diástole y de cambios de su morfología. Y que no van a depender solamente de la aproximación del ápex o del cambio del ápex, sino que van a depender más del movimiento de la base. Y que esto permite que el ventrículo tenga un movimiento significativo e importante durante la sístole ventricular. Y que nosotros en ecocardiografía, pues, podemos ver estos momentos, que es la inyección del ventrículo izquierdo, y que aquí podemos ver el momento del llenado ventricular y de los cambios que ocurren dentro del ventrículo, tanto en la relajación como en la contracción ventricular. Sabido esto, pues, entonces, nosotros vamos a buscar cómo evaluar la mecánica ventricular y cómo evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que vemos todos los días. Y un experto en ecocardiografía, sencillamente, cuando ve esto, dice, ese es un ventrículo que está bien, que no está remodelado, que tiene una morfología habitual, y con lo cual, esto es un ventrículo que tiene una fracción de inyección normal. ¿Es la fracción de inyección la expresión de la función sistólica? Ya lo decía que no. Pero es el número, el subrogado más importante que tenemos para expresar la función ventricular. Y esto lo podemos ver, entonces, además, mirando la inyección del ventrículo izquierdo, cuánto tiempo tarda la inyección del ventrículo izquierdo y cómo ocurre, y cómo ocurre el llenado ventricular izquierdo. Y con estos dos fenómenos, nosotros podemos hacer una aproximación de la hemodinámica del ventrículo izquierdo y saber exactamente qué está ocurriendo con ese paciente. Ok. ¿Qué vamos a ver? Esto, que es este asa de presión-volumen, y es muy importante ver cómo el ventrículo se llena rápidamente de volumen, de sangre, pero no tiene un cambio significativo de su presión. Y el ventrículo izquierdo trabaja con presión, como dice mucha gente, pero no con presión alta, no tiene una presión elevada. Tiene una presión muy pequeña, muy constante, a pesar de que está llenándose de líquido. Y este momento, cuando termina de llenarse de líquido, es justo aquí cuando ocurre todo este fenómeno de la diástole del llenado ventricular, cuando comienza a cambiar la presión del ventrículo izquierdo, cuando la válvula mitral se cierra, cuando está el ventrículo absolutamente lleno de líquido, de sangre, que viene la contracción isovolumétrica, y después viene la sístole y todo ese fenómeno de expulsión del volumen sistónico. Y esto lo podemos medir, lo podemos cuantificar. ¿Cómo lo vamos a poder cuantificar? Bueno, hoy en día tenemos estos softwares espectaculares, un software de Vector Velocity y de T-Tracking que tiene el equipo de Mindred, que es fantástico y que podemos usar todos los días, que son bastante intuitivos y que nos permite saber exactamente cómo es la función ventricular. Pero para poder llegar allí, tenemos que saber qué pasa realmente con la mecánica ventricular. Y para poder llegar allí, pues hemos estudiado esto, que lo hemos visto muchísimas veces y que conocemos bastante de ello, por fortuna, que es la banda miocárdica de Torrenguás. Desde que aprendimos y descubrimos la banda miocárdica de Torrenguás, y que saber que esta banda se gira sobre su mismo eje y sobre el espacio forma un helicoide o una estructura que forma los ventrículos definitivamente y que comparten desde la pulmonar hasta la aorta y que sobre su mismo eje, dos lazadas sobre el ventrículo izquierdo y una sobre el ventrículo derecho, permite saber la distribución espacial de las fibras miocárdicas del ventrículo tanto derecho como izquierdo y saber que el ventrículo, cuando tiene una aproximación transversal, se acorta de manera transversal y que cuando tiene un acortamiento desde la base del ventrículo hacia el ápex, pues el área longitudinal es mucho más pequeña y eso es lo que permite que trabaje de una manera absolutamente matemática y perfecta. Y que esto permita que tenga una rotación radial circunferencial y longitudinal del ventrículo y que esto le dé un efecto de pistón, como un pistón de motor y que el émbolo sobre la estructura permita que el corazón tenga un trabajo mecánico increíble, perfecto y que expulse toda esa cantidad de sangre hacia la aorta y que las fibras subendocárdicas y las fibras subepicárdicas tienen una distribución diferente, unas que siguen las agujas del reloj y las que van contrarias a las agujas del reloj. Esto es lo que permite saber que hay fibras circunferenciales, longitudinales y transversas que se ven en el ventrículo izquierdo y es lo que permite que el ventrículo tenga esa forma de contraerse y de hacer como un pistón definitivamente y que la contracción sea absolutamente circunferencial. Estos son muchos consensos que han permitido hacer una evaluación de la mecánica cardíaca que no vamos a entrar en muchos detalles sino un poco más adelante y que podemos ver entonces cómo es la distribución de las fibras subendocárdicas y la distribución al contrario de las fibras subepicárdicas. Y esta disposición de la fibra es lo que permite, lo que les decía anteriormente, que el ventrículo tenga ese acortamiento longitudinal circunferencial que es tan de buen rendimiento. Las recomendaciones de la American Society para mirar la estructura cardíaca y la cuantificación de las cavidades cardíacas es lo que nos va a permitir aproximarnos de una manera normada y de una manera uniforme a todos los que hacemos ecocardiografía para mirar cómo es la función ventricular y para mirar exactamente cómo es la fracción de inyección. La evaluación de la función sistólica global y en particular de la fracción de inyección ha permitido en el tiempo, a lo largo de los años y todavía sigue siendo un importante predictor pronóstico y nos permite para hacer la terapéutica. Y hoy en día que hacemos terapéutica farmacológica y no farmacológica en los pacientes con insuficiencia cardíaca pues el número de fracción de inyección y mirar una función sistólica del ventrículo izquierdo adecuada nos permite saber qué tipo de medicación necesita el paciente cuál es la medicación, si tiene la fracción de inyección preservada y tiene insuficiencia cardíaca o si la insuficiencia cardíaca está con difunción sistólica cuánto tiene y cuál es el número para saber qué tipo de tratamiento es el que mejor le va a este tipo de pacientes. La evaluación de la función sistólica se puede obtener hoy día por varios métodos. El método que está más de moda y que usamos habitualmente es el método tridimensional. Los laboratorios que tenemos la oportunidad de hacer tridimensión lo debemos despreciar la tridimensión para hacer una evaluación de la función sistólica y en particular de la fracción de inyección por tridimensión. Pero se puede hacer con modo M, con bidimensional y con 2. Esto es una manera de ver cómo es la distribución de lo que le decía de la banda de Torreguaz y de esto hacer una aproximación del volumen sistólico y del gastro cardíaco. Pero en la función sistólica del ventrículo izquierdo y la fracción de inyección, ¿de qué dependen? Pues dependen de la precarga, de la poscarga. Es muy importante cuánto llega al corazón, cuánta resistencia o cuánta impedancia tiene lo que está por delante del corazón, el estado contractil propio del corazón y la geometría del ventrículo. Esto es un fenómeno muy interesante y hoy hay trabajos que permiten saber cómo el paciente con fármacos puede tener un remodelado positivo o un remodelado inverso de los pacientes con insuficiencia cardíaca y la geometría o la recuperación de la geometría ventricular izquierda es un dato muy importante. Con estos cuatro parámetros trabajamos para ver el acortamiento circunferencial de la fibra, el encruzamiento de la pared y el acortamiento longitudinal de la fibra. Y estos fenómenos los podemos medir hoy y decir cuánto realmente tiene de deformación la fibra y cuánto es cada uno de los números que van a aportar los detalles de la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y con esto sencillamente tener un volumen sistólico. Podemos ver entonces las curvas, las curvas de función ventricular que cuando están incrementadas o disminuidas dependiendo si hay depresión o alteración de la morfología y de la contractilidad del ventrículo izquierdo o si hay hipermovimiento o hipercontractilidad del ventrículo izquierdo o los fármacos que se usan para los pacientes que están en estado crítico pues nos ponen en este lado de la curva o sencillamente la noxia es tan importante infarto duro del miocardio, miocardiopatía deslatada, miocarditis nos ponen de este otro lado de la curva. Mirado esto, pues entonces vamos a ver dónde y de qué manera la contractilidad y los cambios en el volumen de la función sistólica pues afectan definitivamente los números de la fracción de eyección. La precarga está denominada pues por esto, por estos datos muy importantes la presión final de la diástole, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y este es un determinante muy importante de la precarga y el espesor de la pared en el fin de diástole. Y todos estos fenómenos y todos estos datos son muy importantes para definir la precarga en el momento de la función sistólica. Y sobre todo estos datos parecen un poco engorrosos, pero cuando uno se acerca al paciente y pone el transductor rápidamente esto en el cerebro se pone en funcionamiento y uno rápidamente comienza a sacarlas cuenta. Es decir, está alterada la presión final de la diástole, está alterado el diámetro del ventrículo, qué realmente está ocurriendo y qué realmente me está alterando la precarga. La poscarga, la impedancia de la aorta, la tensión parietal muy importante del ventrículo izquierdo, la morfología del ventrículo izquierdo una vez más y todo esto va, y en particular la impedancia aórtica y cuánto tiene el paciente de resistencia, es muy importante para definir entonces la poscarga. La relación entre el estrés de la pared y la fracción de eyección, que también tienen una relación muy interesante y muy importante. Finalmente, los volúmenes ventriculares, el volumen sistólico, la fracción de eyección, la masa del ventrículo izquierdo y el estrés parietal, todo esto lo podemos evaluar y podemos hacer una aproximación de la evaluación de la función sistólica mirando todos estos detalles, cada uno de ellos, y lo podemos hacer de qué manera. Bueno, las recomendaciones, lo decía anteriormente, permite que uno haga una aproximación normada y ordenada de todos estos detalles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que todos en el laboratorio hacemos más o menos igual y hacemos, bueno, primero una aproximación de los espesores parietales y luego de hacer una mirada de los espesores parietales, si son normales o no, si el ventrículo se ha adelgazado, si ha perdido el espesor parietal o si al contrario, está aumentado el estrés de la pared, etc., pues miramos el diámetro y este diámetro nos permite hacer una aproximación del volumen. Y además, entonces, lo podemos ver en sístole y en diástole y con esto podemos tener la primera aproximación de la fracción de eyección. Pero podemos ver también la longitud y el área del ventrículo izquierdo y lo podemos ver por el modo orden. ¿Cómo hacemos con cada uno de ellos? Bueno, este es el que más, el que tiene una difusión enorme, básicamente porque tiene una resolución temporal y espacial excelente. Podemos ver muy bien el borde endocárdico y podemos medirlo excelentemente con el modo M y podemos ver exactamente dónde vamos a medir. Y esto es una mirada excelente del ventrículo, pero tiene unas grandes dificultades. Y las grandes dificultades que ve un solo momento, un solo sitio, a pesar de la resolución, esta temporal y espacial de la que hablábamos del modo M, pero ve un solo sitio del ventrículo izquierdo. Y si el ventrículo izquierdo está remodelado en otro sitio, tiene alteraciones de la contractividad, etc., no es un buen método, pero sigue usándose y se usa particularmente en los pacientes que no tienen grandes alteraciones de la morfología del ventrículo izquierdo ni de la contractividad. Y nos hace una aproximación de la fracción de eyección bastante buena y de la fracción de acortamiento con este método de Techo, que es bastante conocido y que todos usamos. Y este mismo método lo podemos obtener por método 2D y mirando exactamente lo mismo, el espesor parietal. Aquí la resolución se puede perder un poco y la resolución del borde endocárdico hay que trabajarlo un poco mejor, un poco más fino, pero se puede conseguir el uso de la segunda armónica, permite saber exactamente el borde endocárdico y nos puede hacer una aproximación bastante buena, pero en 2D el mismo método para hacer la fracción de eyección. El área de longitud que sigue usándose y que la guía lo sigue poniendo tiene algunas dificultades. Mirar el borde endocárdico a veces es bastante difícil en el eje corto. Mirar la parte más extrema del apex es un trabajo que tenemos que hacer y no hacer ese acortamiento del foreshortening del apex ventricular para poder hacer una longitud correcta y completa del ventrículo izquierdo. Esta es una forma de hacerlo. Mirar entonces los cuatro y los dos cámaras, mirar el volumen y luego mirar la longitud con estas fórmulas que conocen, que están en todos los sitios y podemos hacer una aproximación entonces por área de longitud. Tienen estas particularidades que hay que ver muy bien el borde endocárdico y que a veces tiene dificultades. ¿Qué conocemos más y qué nos gusta más y qué está más difundido? La regla de Simpson. El Simpson es una manera muy buena de ver la fracción de eyección que sencillamente divide al ventrículo izquierdo en varios volúmenes y este volumen es con área y espesor y esta manera de ver al ventrículo izquierdo en diferentes sitios básicamente porque asume una morfología del ventrículo izquierdo que es una elixeprolata, que es un asunto así como este, como esta morfología y podemos hacer una regla de Simpson modificada que sencillamente le dimos tres discos. Esto lo hace automáticamente la máquina pero hay que saber exactamente que son estos tres discos que están pidiendo la parte más aproximada al ápex, la parte media y la parte más basal y esta sumatoria de estos discos pues permite hacer el cálculo de la fracción de eyección y con ese número nos vamos a quedar. Pero ¿cómo debemos hacer? Bueno, ya hoy día las máquinas lo hacen prácticamente de manera automática. Miden la sístole, la diástole y lo hacen de manera automática. En MindDrive tenemos tecnología de eso y podemos ver entonces el momento de la sístole y de la diástole y se puede hacer también de manera automática poniendo dos puntos y la máquina con inteligencia artificial pues sencillamente busca el borde endocárdico, lo podemos corregir si hace falta y es menos dependiente o operador dependiente. No tenemos que trazar como era antiguo y trazar el borde endocárdico sino que la máquina lo hace de manera automática buscando rápidamente y dimiendo dónde está esa interfase entre sangre y tejido para saber exactamente cuál es el borde endocárdico. Es necesario, importante, mirar la fracción de eyección tanto en cuatro como en dos cámaras porque puede haber algunos pacientes que tengan ventrículos bastante deformados y esta deformación es una de las características más importantes para usar al Simpson como método de evaluación de la fracción de eyección porque no importa que el ventrículo esté deformado se puede medir cosa que no podemos hacer con el modo M o con el 2D cuando el ventrículo está deformado mirando un solo punto sino con esta técnica podemos ver aunque el ventrículo esté deformado porque lo vemos en cuatro y en dos cámaras. Muy bien. Bueno, estas son las referencias de los volúmenes no voy a hacer incidencia sobre ello están en las guías la fracción de eyección la fracción de eyección normal que para hombres para mujeres es diferente va cambiando si uno ve y es muy interesante ver los artículos que hablan sobre cómo ha ido cambiando el número de la fracción de eyección depende de los trabajos y es bien interesante ver que si era 35 que si ahora es 30 que 32 que 35 que por encima de 40 que 45 y es amplio pero bueno hay unas guías y sobre eso nos basamos y podemos evaluar y saber exactamente cómo decir si es moderada severa si es ligera la difusión sistólica del ventrículo izquierdo y probablemente esta es la estrella hoy día de la evaluación de la función sistólica porque el 3D ha dejado de un lado la morfología asumida que teníamos del ventrículo izquierdo ese ventrículo izquierdo de tipo cono y como ha perdido eso y hace inteligencia artificial y sencillamente mira con un transductor que tiene 3000 elementos al ventrículo y hace una reconstrucción volumétrica de todo el ventrículo pues entonces podemos ver cómo el ventrículo en todas sus fases en todas sus áreas y no tenemos esa dificultad de hacer un acortamiento del ápex ventricular y cuando no hacemos acortamiento del ápex ventricular que es un problema que podemos tener con el sinso entonces podemos tener una aproximación superior del volumen ventricular y de la fracción de inyección en particular esto es una manera de aproximarse a la fracción de inyección nosotros intentamos a todos nuestros pacientes hacer un volumétrico del ventrículo izquierdo y fíjense que bonito se ve en un mismo plano en un mismo momento el 4 el 3 y un eje corto y luego la reconstrucción volumétrica del ventrículo izquierdo y luego hacemos la reconstrucción de este volumen y podemos ver exactamente cómo es la morfología del ventrículo izquierdo ver cómo es el eje corto los cuatro cámaras ver si estamos viendo ver bien el borde endocárdico ver una aproximación exacta de la fracción de inyección que le corresponde a este paciente y ver además los volúmenes ver todo el volumen de todos los segmentos y saber exactamente cuál es la fracción de inyección exacta sin poca duda hay que equivocarnos porque la fracción de inyección hidrada con 3D hoy día tiene una aproximación bastante buena y una correlación bastante buena con el vol estándar que es la resonancia magnética y podemos ver además entonces estas imágenes que es una evaluación tomográfica del ventrículo izquierdo y ver exactamente cómo es la morfología del ventrículo izquierdo desde la base desde la base desde lo más cerca de la válvula mitral hasta el ápex ventricular izquierdo y saber exactamente cómo están cada uno de los segmentos y esto pues hace la aproximación del estrobolium del volumen sistólico de la fracción de inyección de los volúmenes sistólicos y diastólicos y de una manera muy buena de un rendimiento diagnóstico bastante aproximado a la realidad del paciente luego podemos ver la masa ventricular izquierda estos métodos son complejos siguen siendo difíciles de hacer un buen medido porque hay que ver el borde endocárdico muy bien sigue siendo difícil poder hacer todo este trazado es dependiente del operador es a mano no son unos métodos excelentes pero están descritos en la literatura y esto es bastante bueno en particular cuando estamos haciendo investigación y el método 3D para medir la masa también tiene una correlación bastante buena con la resonancia magnética no está disponible lamentablemente en todos los equipos pero el que lo tenga nosotros hacemos uso de él pues yo creo que es bastante bueno y bastante aproximado porque la inteligencia artificial definitivamente es lo que está permitiendo hacer un diagnóstico mucho más preciso esto es más sobre la masa ventricular que no voy a insistir sobre ello sino para que vean ustedes exactamente cómo se hacen los cálculos y esto pues un poco de cómo de acuerdo a la masa y al remodelado ventricular pues podemos decir exactamente si es concéntrico excéntrico y esto ya sería un tema aparte diferente que pudiéramos tocarle en otra oportunidad pero también la función sistólica y no solamente la fracción de eyección que debe hacerse sino que se pueden medir cosas hemodinámicas y que podemos ver el gasto cardíaco y esto lo hacemos pues prácticamente todos los días cuando vamos a la terapia intensiva y vemos la integral de velocidad de tiempo del tracto de salida del doble pulsado y vemos exactamente cómo es el comportamiento podemos medir el área del tracto de salida y de acuerdo a esto medio por la frecuencia cardíaca pues podemos ver exactamente cuál es el gasto del paciente y podemos hacer una aproximación bastante buena del estado hemodinámico de cada uno de nuestros pacientes y esto bueno lo que le contaba el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca nos permite pero siempre hay que tener muy en cuenta la superficie corporal el índice corporal del paciente la superficie corporal del paciente debe ser siempre tomada en cuenta no es lo mismo un paciente que mide dos metros y que pesa 95 kilos a un paciente que mide 1,61 y pesa 80 kilos entonces siempre hay que tenerlo en cuenta los periodos proyectivos que nos permiten saber exactamente cómo están los tiempos sistólicos cómo es la resistencia y cómo está básicamente la hemodinámica de cada uno de nuestros pacientes otro tema muy interesante y que debemos poner en práctica es los índices de función ventricular medios con la rehabilitación mitral el DPDT que es una manera muy buena de ver exactamente cómo se está comportando el ventrículo izquierdo cómo es la hemodinámica del ventrículo izquierdo y siempre que tengamos insuficiencia mitral es una manera muy buena sencillamente con la ecuación modificada de Bernoulli ahí podemos ver entonces exactamente cuál es la velocidad máxima el cambio de velocidad desde un metro hasta tres metros y esta pendiente entre más rápido o menos rápido pues va a decir exactamente cómo está la función ventricular cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo y nos hace una aproximación y con estos cálculos pues podemos obtener un valor normal por encima de mil y que nos permite saber que el ventrículo izquierdo está funcionando bien cuando esta curva de PDT cae de manera significativa pues hacemos esto junto con la fracción de eyección con los volúmenes ventriculares con la morfología y la geometría del ventrículo y con un volumen que podamos tener en el ventrículo izquierdo pues un diagnóstico bastante certero de la función sistólica global del ventrículo y además podemos hacer una aproximación de no solamente la función sistólica global del ventrículo izquierdo sino la función sistólica regional y esto pues es un apartado muy interesante que es saber exactamente la irrigación que tiene cada uno de los segmentos cómo lo irriga todo el árbol coronario y no voy a incidir mucho sobre esto sobre la coronaria izquierda la coronaria derecha toda la parte apical la pared lateral el septo la relación entre 3, 4 y 2 cámaras con la anatomía nosotros podemos correlacionar muy bien los segmentos cada uno de los segmentos que vemos en el ventrículo izquierdo en cada uno de las pistas en 3, en 2 en 4 cámaras con cada uno de los territorios coronarios y poder hacer una aproximación perfecta con la hemodinamia y estas figuras que seguro la conocen la mayoría pues nos permiten saber exactamente cómo es el mapa de la irrigación del ventrículo izquierdo y de acuerdo a esto hacer una aproximación de la función sistólica regional ¿cómo lo hacemos? pues mirando la motilidad y la motilidad normal cuando está disminuida el 50% hipocinesia más del 50% asinesia y cuando tiene un movimiento anormal hacia afuera o contrario al resto del ventrículo pues disminencia y mirando esta suma de la motilidad parietal sobre el número de segmentos visualizados pues podemos hacer una aproximación del índice del movimiento parietal y es un predictor pronóstico bastante bueno entonces hay que afinar afinar el ojo para ver la función sistólica regional creo que es una de las cosas que más cuesta y que más debemos practicar que es ver si es porque es una cosa netamente subjetiva si es hipocinesia o asinesia y para aproximarnos entonces un poco a la función para mirar un poco el 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 ventrículo izquierdo esperen un segundito disculpen porque si no no vamos a bueno no creo que se vaya a ver pero bueno es un ventrículo izquierdo con contraste lamentablemente no se puede ver porque la especificación del ventrículo izquierdo permite ver al al ventrículo y poder ver todo el bordel lo cárdico y eso rápidamente permite que el operador se aproxime a una fracción de eyección estimada y una de las cosas que siempre hacemos y ahora en estos momentos tan difíciles que vivimos de pandemia que hacemos pocos pues la aproximación y el ojo del operador pues permiten hacer una aproximación muy rápida de la fracción de eyección para concluir y no porque sea menos importante una técnica que está para nosotros a la mano y que es de todos los días es mirar el strain la deformación del ventrículo izquierdo hemos aprendido bastante del strain no 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 sustituye a la fracción de eyección mirada por los otros métodos pero si complementa y podemos hacer un diagnóstico mucho más precoz y prematuro en particular en los pacientes que reciben quimioterápicos y podemos hacer también una aproximación en los pacientes que tienen fracción de eyección normal mirada por algunos métodos pero que tienen daño del ventrículo izquierdo por alguna infiltración de amiloide por ejemplo y podemos hacer una aproximación o un diagnóstico mucho más pronto y que no sea solo de independiente de la fracción de eyección yo creo que el strain ha venido para quedarse y está ayudándonos mucho en el diagnóstico y luego fíjense cosas tan bonitas que podemos hacer en el día a día del laboratorio que es mirar con el tissue tracking que tiene el equipo mirar exactamente cómo es el comportamiento del volumen de todo el volumen del ventrículo izquierdo podemos ver además cómo es la deformación longitudinal de cada uno de los segmentos que hemos estudiado y esto ver exactamente si tiene además sincronía y si todos los elementos están o toda la deformación de la fibra miocárdica está ocurriendo en el mismo momento y saben ustedes que la deformación de la fibra miocárdica es un elemento muy importante de la fisiología del ventrículo izquierdo y permite hacer una evaluación mucho más prematura o mucho más precoz de si el ventrículo izquierdo está enfermo o no y es mucho más sensible que el número de la fracción de eyección y creo que debemos trabajarlo y de revisarlo todos los días y además podemos hacer esta aproximación con poco ruido como lo ven en la gráfica que se ve muy bien del strain rate y ver cómo es exactamente el strain rate y cuándo ocurren los eventos de la deformación y de la tasa de deformación de los elementos que estamos estudiando o de los elementos que estamos estudiando del ventrículo izquierdo y por último podemos ver esto que es el desplazamiento el desplazamiento de todos los segmentos dependiendo de cuánto se desplace hasta el ápice y ver exactamente cuál de cada uno de los sitios entre más lejos está el ápice pues el desplazamiento es diferente es un tema que tenemos reservado para un próximo encuentro hablar sobre el tissue tracking y las bondades que tiene el equipo del M9 de Minday para ver exactamente cómo es la función ventricular y cómo nos podemos aproximar a hacer un diagnóstico mucho más prematuro de la enfermedad ventricular izquierda con una técnica espectacular que es el strain o el tissue tracking bueno con esto pues me quiero entonces despedir y esperar las preguntas para poder hacer pues un poco más extensivo esta explicación de la función ventricular y agradecerle su atención y muchísimas gracias muchísimas gracias doctor de verdad que es súper excelente magistral tenemos algunas preguntas hay una de la sección anterior del doctor Isaac Pérez saludos para el doctor Pérez dice doctor que opina del transductor ciego como para un escaneo complementario para la medición del Doppler estará en desuso no para nada yo creo que doctor no te escuchamos creo que se desactivó ahora ahora sí 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 ahora sí ok no está en desuso para nada yo creo que el 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 Doppler ciego sigue estando allí el problema es que cuando a veces traen los equipos al al centro de trabajo vienen sin el Doppler ciego entonces hemos perdido un poco la costumbre de de mirar el Doppler ciego doc no te escuchamos de nuevo ok ahora sí da un segundito que creo que me he perdido aquí un poco ahora te escuchamos sí ¿me escuchan? ok sí sí perfecto que creo que el Doppler ciego sigue teniendo utilidad tiene utilidad en la estenosis aórtica y en la estenosis aórtica debe uno usarlo siempre para mirar el supraesternal y para mirar en el apical en las prótesis también tiene alguna utilidad pero creo que donde más y mayor utilidad y debemos usarlo siempre en los pacientes con estenosis aórtica pero sigo teniendo afición por el uso del Doppler ciego y lo uso en mi rutina diaria buenísimo la siguiente es del doctor Carlos Fernández dice ¿confía usted 100% en la inteligencia artificial de las máquinas para hacerlos juntos en cada área para la función ventricular? bueno yo creo que lo que lo que permite ¿me oyen bien? sí sí doctor lo que permite lo que permite saber si uno está haciendo bien es una curva la curva de aprendizaje ¿no? creo que la curva de aprendizaje en el 3D es fundamental y eso es lo que permite que la inteligencia artificial tenga tenga interés sí parece que la inteligencia artificial es automática pero el equipo va aprendiendo y todos los equipos van aprendiendo a medida que le alimentamos y le alimentamos con nuestras imágenes y con nuestra morfología de los ventrículos izquierdos ¿no? las máquinas ya vienen algunas preformadas con más de 3.000 5.000 morfologías del ventrículo izquierdo y yo creo que sí tiene una aproximación bastante buena y yo en el 3D de verdad que confío bastante y creo que es una técnica excelente para hacer una aproximación de la función sistónica ok bueno y siempre hay que tener muy buen 2D ¿no? creo que mientras mejor es la imagen 2D y la calidad de ella la herramienta va a funcionar mejor ¿no? no es algo que anda solo no sí aunque yo creo que el asunto del 2D ciertamente es bastante es dependiente el 3D para poder hacer una una adquisición volumétrica pero los equipos van avanzando rápidamente y el equipo los equipos hoy día tienen una visualización con un frame rate excelente con una una manera de ver la interfase entre sangre y tejido bastante buena y por eso la inteligencia artificial está teniendo los efectos que hoy día conocemos ¿no? y buena parte de los estudios que se están publicando sobre cómo mirar a los enfermos en el seguimiento es mirando la función sistónica con el 3D y creo que para allá deberíamos apuntar todos excelente bueno ya nos quedan solo dos preguntas una del doctor Eugenio y nos dice excelente presentación doctor López saludos dice ¿en qué paciente usted cree que se debe hacer de manera obligatoria o al menos rutinaria la evaluación de eco 3D y strain? bien creo que la la evaluación rutinaria del eco 3D lo dicen los expertos el que tenga 3D que lo haga y que lo haga siempre pero en una evaluación objetiva de 3D innecesaria por ejemplo en los pacientes que necesitan utilidad de dispositivos para saber cuánto es realmente la fracción de eyección que tiene si la fracción de eyección es más de 35 o menos de 35% para darle un número de corte y saber que ese paciente se va a ver beneficiar más de una terapia que de otra y creo que ahí el 3D tiene una utilidad superior el 3D tiene también utilidad para mirar los pacientes en el prequirúrgico por ejemplo y saber exactamente cuál es el pronóstico y cada día pues vamos obteniendo más utilidad del 3D a medida que lo usamos en la práctica clínica y en la práctica rutinaria y el strain en pacientes que tengamos sospecha de enfermedad infiltrativa que veamos que el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y allí el strain tiene un rendimiento excelente pero donde no hay equivocación dicen los pacientes que usan quimioterapia los pacientes que usan quimioterapia si uno hace el strain antes y después de la quimioterapia tiene un rendimiento superior a mirar solamente la fracción de eyección medida por cualquier método medida la fracción de eyección incluso por 3D el strain es superior mirando la cardiotoxicidad entonces hay bastante escrito sobre eso y yo siempre aconsejo que el strain es bastante bueno para mirar los pacientes con quimioterapia pero nunca dejo de mencionar que es muy bueno para mirar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca porque pareciera que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca pudieran tener el mismo pronóstico teniendo la misma fracción de eyección en números en números gruesos y en números enteros entonces un paciente que tiene 35 de fracción de eyección pero que tiene un strain no muy bajo y que puede tener un strain de 14 o alrededor probablemente tiene un mejor pronóstico que un paciente que tenga un strain global por debajo de 8 entonces hay una diferencia sustancial entre un paciente y otro y el pronóstico y la mortalidad probablemente es mucho peor y eso es para cuidar mejor nuestros pacientes para hacer mejor intervención farmacológica y no farmacológica en los pacientes con insuficiencia cardíaca que creo que está en la mira de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y el strain tiene un valor muy muy bueno allí ok excelente la siguiente y quedaría una más aparte de esta y finalizaríamos las preguntas tiene que ver con lo que estábamos estaba conversando dice la doctora Giselle Moraes dice la herramienta de tissue tracking es independiente o puede coincidir con el valor global de la fracción de eyección sí fíjate que los algoritmos para medir el strain hacen la fracción de eyección y coincide el algoritmo del strain porque hace un diagrama del endocardio y permite hacer una aproximación igual que la hace con el SINSO entonces siempre o casi siempre coincide la fracción de eyección mirada con el strain con la fracción de eyección mirada con el SINSO yo prefiero siempre hacer una mirada mucho más profunda de la fracción de eyección con el 3D como les decía anteriormente pero si no dispongo en el momento del 3D la fracción de eyección que me permite el mapa del tissue tracking pues la comparo con la fracción de eyección que me ha dado el SINSO y con eso me hago una mirada más el ojo el ojo del operador creo que es vital educar el ojo es una cosa muy pero muy importante y educar el ojo no es más que hacer por lo menos 500 ecos transtorácicos y de allí en adelante entonces puedes tener el ojo medianamente educado pero necesitas 5.000 10.000 ecos para que tu ojo esté bien entrenado y puedas mirar la fracción de eyección y decir esto es tanto y que en efecto cuando lo miras con el SINSO o incluso cuando lo miras con la resonancia magnética o cuando lo miras con el mapa del strain pues la fracción de eyección es la misma y la variabilidad entre una técnica y otra y entre un operador y otro pues sea menor al 5% perfecto ya la última del doctor Pérez dice doctor cuando tenemos una mala ventana para external y apical ¿qué tan confiable es evaluar la función sistólica vía subcostal? bastante buena la verdad yo creo que herramientas las herramientas existen y uno debe tomar esas ¿cuáles herramientas? pues ver la morfología del ventrículo izquierdo si el ventrículo izquierdo tiene una morfología normal que se parece a la de siempre del ventrículo izquierdo probablemente ese ventrículo izquierdo no estaba muy enfermo o no está enfermo grave como para decir bueno tiene una fracción de eyección muy deprimida ver el movimiento del séptimo interventricular ver el movimiento del séptimo interatrial eso nos va permitiendo saber la hemodinámica del paciente y vamos echándole mano a eso pero como les mostraba en mis imágenes podemos hacer un eje corto espectacular y el eje corto al ojo es súper bueno aunque no podamos medir de manera exacta el ventrículo izquierdo pero en el subcostal se puede hacer un eje corto excelente y ese eje corto se puede un poco rotar ver un poco más hacia el ápex menos hacia el ápex y poder hacer una reconstrucción tridimensional del ventrículo izquierdo en tu cerebro y hacer una aproximación de la función sistólica y creo que perfectamente por el subcostal podemos hacer toda la reproducción del eco sin ninguna dificultad ok acá nos está saludando la doctora Trinidad Saldívar que bienvenida que bueno saludos para Trinidad desde Ecuador a la República Dominicana que gusto dice la doctora Trinidad dice que valor en su experiencia tiene el cálculo de la fracción de eyección a través del strain bien si yo creo que es bastante válido y lo han cotejado y lo decía anteriormente que el mapa del strain hace una aproximación de la morfología del ventrículo y el software permite hacer una mirada de la fracción de eyección yo creo que está absolutamente validado probablemente siempre queremos ver el Simpson queremos ver el Simpson y ver la fracción de eyección que nos da el mapa y el software del tissue tracking o del strain y de acuerdo a eso hacernos una idea pero sí coinciden de manera bastante habitual Ok del doctor Néstor Ospino dice en relación a la utilidad del ITV en la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo en el paciente crítico ¿cuál es su utilidad en el valor normal actualmente? Pues bastante útil yo creo que cuando el paciente tiene 20 21 de integral de velocidad a tiempo la hemodinámica yo creo que es bastante buena y eso es lo que discutimos habitualmente en la unidad de terapia intensiva cuando la integral de velocidad a tiempo comienza a descender de manera significativa pues ahí evaluamos qué es lo que está realmente pasando con el paciente si es la contractilidad lo que está mal si es la precarga lo que ha disminuido o si es una poscarga muy importante dependiendo del tipo de fármaco creo que la integral de velocidad a tiempo mirada así instantánea y automática rápidamente da una mirada hemodinámica fantástica y eso habitualmente lo miro en mi hospital porque tengo un trabajo muy cercano con los intensivistas y la integral de velocidad a tiempo nos da una aproximación bastante buena a la función sistólica por supuesto los otros elementos son importantes para saber qué es lo que está ocurriendo con la integral de velocidad a tiempo saber el por qué está funcionando de esa manera pero si el número entero el número básico si nos permite hacer una aproximación hemodinámica bastante buena perfecto bueno ya no tenemos más preguntas por acá le invitamos a la audiencia pues a quedarse a la despedida le voy a dar el pase a mi compañera Andrea Andrea Sáenz bien muchísimas gracias a todos por por asistir y darse el tiempo de asistir en nuestro webinar muchísimas gracias doctor López por tan brillante intervención bueno este es nuestro sexto webinar de ultrasonido que estamos organizando en Sudamérica 1 como Miendra y Perú pero el primero que estamos organizando junto con otra región la región de Miendra y Centroamérica y el primero de cardiología que sabemos que que de la mano del doctor López sabemos que no va a ser el primero bueno recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras de nuestras redes sociales Miendra y Latinoamérica y Miendra y Perú ahí siempre vamos a estar publicando los próximos los próximos eventos que vamos a tener y bueno algunas palabras de cierre doctor López bueno por supuesto agradecer enormemente a ustedes la gentileza de permitirme compartir estos estos conceptos bastante básicos pero muy útiles para los que hacemos ecocardiografía y agradecer la participación de todos buena parte o algunas de las personas que han hecho preguntas les conozco desde hace tiempo algunos alumnos míos y eso me enorgullece mucho y me emociona además y saber que es el primer webinar de cardiología pues me pone alerta quiere decir que vamos a tener bastante trabajo por delante y ojalá que sea eso lo que tengamos y tenemos bastantes sorpresas para todos creo que Miendra y ahora de la mano de la cardiología pues nos va a poner en la palestra y tiene unos equipos excelentes estoy trabajando ahora con un equipo de ellos del M9 de Miendra y ha dado unas sorpresas geniales y parte de lo que mostré pues es lo que hacemos día a día en el laboratorio nada extraordinario y bueno con esto quiero agradecerles y que además nos podamos unir las regiones Centroamérica y Sudamérica e invitarlos a todos a que vuelvan y nos acompañen en otra oportunidad agradecerle a Marisela y Andrea siempre su gentileza y su paciencia su paciencia hace que esto tenga éxito muchísimas gracias que tengan buenas noches desde Quito se les quiere mucho y cuídense la salud por favor perfecto muchísimas gracias doctor López muchas gracias Marisela por el apoyo muchas gracias a todos y cada uno de los espectadores con nosotros es todo por hoy muy buenas noches muchísimas gracias hasta luego feliz noche gracias gracias